No, yo... No sé yo, eh ¿Qué pasa chicos? Bienvenido a otra reacción Hoy les traigo una reacción muy especial porque me la pidieron la última vez que reaccioné a ella Y es Pastora Soler en Eurovisión, la final Supe que no ganó, vamos a ver si en verdad se lo merecía o no se lo merecía Y es quédate conmigo en Eurovisión, ¿ok? Y bueno, la verdad es que la última vez que reaccioné a ella me dejó sin palabra, a mí me encantó Y me recomendaron esta porque supuestamente en esta se ve muchísimo más su potencial Así que vamos a ver, un momento Así que vamos a ver, si me están viendo por primera vez no se olviden de suscribirse Denle al botoncito, ¿ok? Y denle a la campanita para que no se pierdan más de mi video, no se lo pierdan Si le dan a la campanita de notificación no se va a perder ni un video mío Y bueno, vamos a empezar de una vez Pastora Soler, quédate conmigo, Eurovisión 2012 Bueno, vamos a tener en cuenta que en directo, ¿no? Así que el piano no se queda ¡A la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Guau! ¡Gracias! Me encanta We're wet ¡Vamos! ¡Wow! No sé de dónde salieron los otros cuatro o cinco de atrás, pero bueno. ¡Wow! Increíble, Pastora Soler. No, yo... No sé yo, ¿eh? Pero como que no me queda claro cómo va este sistema de las votaciones de Eurovisión. La verdad, sin palabras, me encantó. Como dije en la relación de ella, la primera que hice, tiene una voz muy única y especial. Es una voz suave. Pero, ¿qué pasa? Que a la misma vez, es fuerte. O sea, no ponerle esfuerzo como para sobresalir, como hacen algunos cantantes. Sobresalir más para que le salga la voz, sino que le sale. Suave y fuerte le sale. Así de claro. Así de claro. No sé si me entienden. Increíble, la verdad. Me encantó. Mucha emoción, como siempre. Ustedes saben que yo soy una persona muy emotiva. Pero me encantó. No solo la presentación. Yo... No, la verdad es que... Si quieren, dejenlo en los comentarios. Pero yo no sé cómo va lo de la votación en Eurovisión. Pero... Yo creo que hay algo ahí que no... Como que no conectan, ¿sabes? Porque... Esta... Es una... Fue una presentación increíble. Con una voz increíble. El final te dejó... Digamos, te agarró de sorpresa. Porque no... Yo personalmente no me lo esperaba. No sé yo. Y... No sé, la verdad. No sé. Por ahí... Son... Los no me gusta que hay aquí. Son de los... De los otros países de Europa. Que no le gusta. Pero... No sé. Al problema tienen, seguro. No entiendo. Yo la verdad creo que no lo valoraron... Eh... Lo que necesitaba que fuera valorado esta canción. Porque... No solo el potencial de la voz que ella tiene. Si no... Si no... Y... Solo cantar. Si no es... Que transmitió la canción. Transmitió las emociones al público. Entonces, no sé. Eso como que no lo tomaba en consideración. O no sé. Pero yo personalmente hubiese votado. Y tenía que haberlo... No sé cuáles eran los otros concursantes. Si eran mejores. O no sé. O no sé. No sé ni quién ganó. Pero... Yo la verdad es que creo que esta presentación hubiera ganado. Porque... Es muy buena. Pastora Soler. Increíblemente buena. La emoción. Como transmite la canción al público. Y genera la presentación. Me encantó. Déjenme saber en los comentarios si ustedes opinan igual que yo. Si están viendo esta presentación por primera vez. O si ya la vieron. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan. Y si no lo han visto y quieren verlo ustedes. Sin tenerme a mí aquí en la pantalla. Eh... Voy a dejar el enlace en los comentarios, como siempre digo. O en la descripción. Para que vayan a verlo. La verdad es que lo recomiendo muchísimo porque... Increíble. La verdad es increíble. Y es del 2012. No sé cómo no lo había visto antes. Pero... Muchísimas gracias a todo aquello que me la recomendaron. Porque la verdad me encantó. Me dejó sorprendida. Me fascinó. Y la verdad no me entró a la cabeza el estilo de votación de este programa. Pero bueno. Espero la verdad muchísimo que les haya gustado mi reacción. Y si es así, no se olviden de suscribirse a mi canal. Y... Significa muchísimo para mí. Me ayuda muchísimo. Y... Gracias. Muchas gracias. Y bueno. La verdad es que lo espero en mi próxima reacción. Así que... No se olviden de suscribirse. Darle a me gusta. Y darle a la campanita. Y lo veré en mi próxima reacción. Ok, chicos y chicas. Muchísimas gracias por estar aquí. Adiós. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.